Discreta, forma de cálculo, media, varianza y desviación estándar. Hola, mi nombre es Diego Pérez y este video es grabado para Tolkien Soluciones Integrales Educativas. Variable aleatoria discreta, es aquella variable que solo toma valores numerables enteros para definirse. Ejemplo, usted puede tener un número de hijos, no puede tener medio hijo, un cuarto de hijo. Autos, igual usted tiene uno, dos, tres autos, no puede tener medio auto. Ni computadoras, ni celulares, ni mesas, ni casas, etc. Distribución de probabilidad. Es un listado de absolutamente todos los resultados posibles de un experimento y cuenta con la probabilidad de que pertenece o se asocia a cada uno de ellos. La distribución de probabilidad tiene ciertas características que permanecen exclusivamente a ellas, las pertenecen. Es colectivamente exhaustiva. La lista, es decir, la suma de todos los diversos eventos, es uno, mutuamente estudiante. Es decir, uno de los eventos de la lista no puede ocurrir al mismo tiempo que ocurren otros. Para cada evento de o sea fila, siempre debe existir una probabilidad que no supere el valor de uno, ni puede ser negativa o menor que cero. Veamos un ejemplo. Pero antes, vamos con nuestra clásica cápsula informativa. Tolkien Soluciones Integrales Educativas te brinda clases de nivelación, colegio y universidad, asesoría y desarrollo de tesis pre-universitaria, cursos de preparación para exámenes complexivos, proyectos de grado, trabajos, prácticos, asesoría en la preparación de foros, mobs, wikis, prácticos, cursos vocacionales para estudiantes de colegio y universidad, asesoría y diseño de páginas web, manejo de redes sociales. Para más información, visita nuestra página web www.tolkincie.com Seguimos. La información que sigue representa el número de llamadas diarias a servicio de emergencia por el servicio voluntario de ambulancias de Waterloo, California del Sur, durante los últimos 50 días. Aquí nos dan el número de llamadas. En otras cero llamadas ha habido una frecuencia de 8, una llamada una frecuencia de 10, dos llamadas una frecuencia de 22 y así sucesivamente. En total hay 50 llamadas. En otras palabras, hubo 22 días que hubo dos llamadas de emergencia y nueve días que se realizaron tres solamente como ejemplo. A convierte esta distribución sobre el número de llamadas en una distribución de probabilidad. Entonces, calculamos la respectiva frecuencia relativa, que es esta de acá, que también le llamamos probabilidad. Si como lo hacemos, simplemente dividimos cada valor para su total. Ahora, al hacer esto, 8 sobre 50 me da 0, 16, 0, 2 y así sucesivamente. Entonces ya tengo los cálculos de probabilidad. Es decir, hubo un 16% de que no existan llamadas, un 20% de que haya una llamada, 44% que haya dos y así sucesivamente. Bien, es un ejemplo de distribución de probabilidad discreta o continua. Usted hace una llamada, dos llamadas, tres llamadas, cuatro llamadas, no puede hacer media llamada. Entonces es discreta. ¿Cuál es la media de la cantidad de llamadas de emergencia por día? La media en este caso se calcula, primero, este es el símbolo de media poblacional. Es toda la población de esta distribución. Entonces es igual a sumatoria de X por la probabilidad de X. Entonces, lo único que hago es multiplicar el X. ¿Cuál es el X? El número de llamadas por su respectiva probabilidad de X. Es decir, para la primera fila, 0 por 0, 16, 1 por 0, 2 y así sucesivamente. Y luego, a todos los valores de sumo, yo obtengo la sumatoria de X por la probabilidad de X, que ese es el valor de la media. Hacemos estos cálculos. X por la probabilidad de X, tenemos estos valores, que son simplemente las respuestas de estos. Y en total, al sumarlos, obtengo 1,7. Por ende, puedo decir que la media vale 1,7. ¿Cuál es la desviación estándar de la cantidad de llamadas líneas? Esta es la fórmula para la desviación estándar. Recuerden que este símbolo significa desviación estándar poblacional. Y ha sido igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media al cuadrado, todo al cuadrado, y eso multiplicado por la probabilidad de X. Entonces, sabemos que la media nos salió 1,7 del literal anterior. Entonces, dice la X, que sería el valor de 0 en este caso, menos la media, que es 1,7 en todos los casos. Entonces, sería 0, menos 1,7, 1, menos 1,7, 2, menos y así sucesivamente. Es lo primero que hago. Resto los valores y obtengo estos valores de aquí. Recién tengo esta partecita de la fórmula. Ahora dice que eleva al cuadrado. Cada uno de los valores que tuvimos, pues elevamos al cuadrado. Hacemos el cálculo. Entonces, hasta ahora tenemos todo esto hasta aquí, hasta el cuadrado. Pero este valor que obtenemos hay que multiplicarle por la probabilidad de X. Multiplicamos a cada uno de esos valores por su respectiva probabilidad. Y obtenemos el valor top. Y eso ya representa X menos la media al cuadrado por la probabilidad de X. Al sumar todos estos valores, obtenemos la varianza. Este valor de aquí se llama varianza. Es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, reemplazamos esto dentro de la raíz para obtener la desviación estándar. Entonces, la raíz cuadrada de 1,01 es 1,0049, lo cual implica que la desviación estándar.